Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, artistas, a un nuevo dibujo. Hoy vamos a estar dibujando un lobo en grafito. Es muy sencillo de hacer. Bueno, es un diseño que estoy haciendo para un tatuaje, para un cliente. Así que os he traído lo que es la parte del lápiz. La parte de la tinta, ¿no? Porque ya probé de subir un par de vídeos y la cosa no funcionó muy bien. Así que seguimos con el tema del dibujo base. Así que, bueno, como veis, lo primero que estoy haciendo es un boceto muy sencillo. Estoy intentando encuadrar el personaje, en este caso el lobo, dentro de la página. Y vamos a añadirle cosas como parte de naturaleza. Vamos a añadirle una luna. Bueno, la luna final creo que no la añadí. No, no he añadido una luna. Vamos a añadirle ramas, vamos a añadirle árboles. Cosas que integren un poco la cabeza del lobo dentro de la naturaleza. Es un dibujo así un poco abstracto, pese a que el lobo sea un lobo realista. Bien. Tenéis que tener en cuenta mucho la anatomía del animal. Como acabáis de ver, he borrado el hocico porque me he equivocado. Yo ya he dibujado alguna vez bastante veces los animales y aún así me equivoco a veces en la anatomía. Con lo cual tenéis que tener muy en cuenta el tema de la anatomía. Porque, bueno, no estamos trabajando con un humano. Aquí todo se cambia. Es un perro, es un lobo y es todo diferente. Así que, bueno, primero de todo os recomiendo que practiquéis mucho la anatomía de los animales como el perro. Bien, es muy sencillo. Como veis, lo que estoy haciendo es echar trazos en el papel sin detallar absolutamente nada. Simplemente, pues eso, creando como un background, como un fondo del dibujo que quiero hacer. Una vez hecho eso, que como veis ya lo tengo hecho. Por cierto, que lo he hecho con un lápiz HB. Es decir, que no es ni muy grasoso ni muy duro. Está entre medias. Pues una vez hecho ese boceto inicial, con ese lápiz HB. Ahora lo que he hecho es coger un 2H, un 2B, perdón. Con un 2B, pues marco un poquito más el boceto. Aquí estoy trabajando un poquito más la estructura y estoy marcando sombras. Y ya como veis, pues el dibujo va tomando un poquito de forma, ¿no? Como veis ya se ve el lobo, algunos reflejos, algunas sombras. Los árboles esos, como decía, si, entre medias del lobo, un poco surrealista o abstracto. ¿Y qué es lo que he hecho luego? Pues luego hemos seguido intensificando. Recordad que esto es un trabajo con grafito. Y el trabajo con grafito va mucho por capas. Es poco a poco. Desde una capa muy inicial flojita para marcarlo todo hasta una capa intensa. Con un B muy intenso. Por ejemplo, un 8B, un 10B. Creo que en este caso he estado utilizando un 12B, imaginaos. Y aquí vamos a ir profundizando un poco más en las sombras. Recordando siempre que como queremos hacer un dibujo realista, tenemos que dejar muchas partes en blanco. Fijaos, por ejemplo, en el hocico, cómo he dejado esa línea en el medio de reflejo. Es simplemente blanco, el blanco de la página. Si estuviéramos trabajando en un papel tipo graf, pues trabajaríamos con un lápiz de color blanco. Pero en este caso, como en la página, el folio es blanco, pues simplemente el blanco lo conseguiremos por la ausencia de pigmento. Bien, seguimos intensificando un poquito más. Como veis, esas líneas que tiro son el tronco de árboles altos. Sería como un lobo típico de las montañas y de los bosques de la parte alta de Europa o de la parte alta de América. Donde los árboles son muy largos, muy grandes. Y bueno, para destacar un poquito, pues le da un pequeño toque de color a los ojos. Así como un lápiz de colores en tono rojo. Que quedan bastante bien. Es muy sencillo. Y lo mismo que os he comentado antes. Dejar esos reflejos blancos para que contrasten. A partir de aquí, el dibujo es simplemente ir detallando poco a poco e ir dando más intensidad con el lápiz. Aquí ya sí que vamos a estar trabajando cada vez con un lápiz más intenso. Y simplemente es eso. Ir cubriendo todo el dibujo con más pigmento. No hay más. Evidentemente el dibujo con grafito puede llegar a ser muy complejo. Si queremos hacer realismo o hiperrealismo, pues simplemente tendríamos que trabajar mucho el detalle. No hacer algo tan de boceto, sino hacer poquito a poco, poquito a poco. En mi caso, como podéis haber visto desde un principio, ni siquiera he utilizado la cuadrícula en ningún momento. Sí que es cierto que entre los dibujantes de realismo o hiperrealismo se soltiza mucho la cuadrícula. Puede ser que tenga algo de sentido en este tipo de dibujos, porque no se quiere llegar a aprender a dibujar, sino que lo que se quiere aprender es a plasmar una realidad, como si fuese una foto, como si la cosa fuese una foto. Por tanto, pues muchos artistas cuando están haciendo realismo utilizan la cuadrícula porque no les importa el tema de la composición, el encaje, el boceto, sino el llegar al máximo posible realismo. En mi caso no ha sido así. He trabajado en todo momento con boceto. Siempre os he hablado de ello cuando he hecho algún tutorial de dibujo básico. Y a partir de ahí, pues a mano alzada, he ido construyendo el dibujo, he ido encuadrándolo, encajándolo dentro de la página, hasta llegar al resultado final, que casi casi es este que estáis viendo. Bien, ya casi el dibujo está acabado. Lo que, por ejemplo, he visto que me ha quedado para hacer una crítica a mí mismo, a mi trabajo, es que si os fijáis el pelo que hay alrededor, está como cayendo, está en una dirección como cayendo, y eso es más característico de los perros, no tanto del lobo. El lobo tendría el pelo más mirando para arriba, ¿no? Y eso quizá da un poco de confusión. Parece más bien un perro que un lobo. Pero bueno, a nivel anatómico y de estructura, está bien proporcionado el animal y el personaje, el dibujo en general. Simplemente que, bueno, en ese caso, pues sí que es un poco más perro que el lobo. Sin embargo, en el dibujo acabado, que aquí no lo vais a ver, tuve que rectificar, porque como decía, esto es un dibujo para un cliente, es un diseño para un cliente para hacerse un tatuaje. Entonces, pues modifiqué un poquito ese tema. Aquí lo intenté modificar un poco ya, pero no quedó del todo. Y hice una técnica como de borrado ahora, que vais a ver, y eso no le acabó de gustar al cliente, y lo que hice fue modificarlo, luego le añadí una luna, que al final le añadís a luna, y, bueno, el dibujo final os lo pondré al final del vídeo, para que veáis cómo ha quedado, que lo podéis ver también en mi Instagram, por cierto. Si queréis, pasaros por SergioArtsInc, que lo veréis, y ahí veréis cómo está el dibujo acabado, y también veréis en los próximos días el tatuaje. Muy interesante. Como decía, perdón, este es un efecto que he hecho, que al cliente no le acabó de gustar de todo, y lo modifiqué. Pero a mí me parece bastante interesante, pues un poco como, no sé, como una especie de energía ahí de luz, que está alrededor del lobo, y no sé, me pareció interesante. Así que, bueno, básicamente esto es todo, es una práctica de dibujo interesante, a mí me ha gustado mucho, y como digo, va a ser un diseño que espero que me quede muy chulo, y muy guapo, en la piel, en los tatuajes. Así que, nada, espero que os haya gustado, a la gente que haya pasado por este canal, os invito a que os pongáis un like, si os ha gustado, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!